Bien, y seguimos en esta área de comercialización, ¿verdad? Junto a Fabricio y Alan. Ustedes, Fabricio, tienen la responsabilidad de un poco manejar el tema de los insumos. Y esto es una necesidad importante porque a la hora del Departamento de Ingeniería no solamente proveerse lo más rápido posible, sino en la confiabilidad que hay que tener con el cliente. Exactamente, junto a Alan estamos a cargo de la parte de insumos. Parte fundamental para dar un buen postventa, sobre todo a los equipos que fabricamos y también para desarrollar aplicaciones nuevas. En la industria vemos mucho sector de ingeniería, mantenimiento, tiene muchas aplicaciones continuamente, día a día. Y nuestra idea es darle un asesoramiento, apoyarnos en ingeniería de TEC, en programación de TEC y poder darle no solamente un insumo, sino una solución. Si no, también hay una evolución permanente, o sea que no quedar desactualizado, sino estar en la cresta de la ola, ¿no? En la evolución tecnológica. Exactamente, exactamente. Esto es día a día. Siempre hay cosas nuevas, nuevos productos, nuevas soluciones y uno trata de llevarle al cliente toda esa información y que la pueda aplicar, ¿no? Siempre estamos hablando de elementos importados, también que hacen un gran desarrollo de ingeniería y que seguramente son marcas que a ustedes les permite transmitir la confiabilidad, ¿no? Exactamente. La realidad es que, bueno, en TEC trabajamos todo lo que es primera línea, primeras marcas, entonces ya el cliente adquiere un producto de confianza, de una marca conocida, entonces ya eso le da cierta tranquilidad a la hora de adquirir un producto. Y para ustedes también la responsabilidad de que hay que brindar un servicio post-venta que es tan importante como el inicio de cada hora. Exactamente. Tener el soporte presente, digamos, que cuando el cliente tenga cualquier inconveniente pueda llamarnos tanto a Fabricio como a mí y que le podamos brindar ese soporte. Es decir que de alguna manera TEC está brindando este tipo de asesoramiento para insumos para sus propios equipos, sino también brindar insumos para otros sectores. Exactamente, exactamente. Y bueno, en busca de ir mejorando continuamente es que incrementamos nuestro stock. Nosotros solemos tener todos nuestros productos en stock, no solamente acá en San Carlos, sino también en Rafaela. A partir de este año contamos con una oficina interna, la cual atiendo yo personalmente. Y bueno, la idea es siempre estar disponibles y poder dar una solución inmediata. ¡Gracias!